Contanos sobre esta nueva obra que te agarra en un momento diferente de tu vida y que aparte es muy distinta en sí misma porque trabajas con gente de otro lugar Sí, de otro lugar que ya te adoptó Sí, sí, hermosa, hermosa, hermosa experiencia La verdad que es una experiencia totalmente distinta no solamente porque no conocía a la gente con la que empecé a trabajar tanto los músicos como los bailarines bueno, Roxana y Endros que es la que nos está haciendo todo el vestuario que la conocí en una producción de fotos y la adopte porque no pude más de genia Gloria Paredes que es alguien que hace producciones de fotos acá y de moda y nos hicimos amigas y que me está ayudando un montón también de repente en Salta empecé a encontrar una red de contención en muy poco tiempo que me alucina porque de repente encontré un lugar en el mundo que no solamente me parece bello sino que también encontré la posibilidad de desplegarme acá con lo que a mí me gusta hacer entonces me parece que esta obra combina unas ganas muy grandes que yo tenía de hacer un espectáculo mío con canciones obviamente con mucho humor y esta cosa que yo tengo pero básicamente el hilo conductor son canciones que yo elegí que cuentan cosas muy importantes en mi vida artística y hacerlo con gente de acá lo hace muy distinto para mí porque tenemos músicos en vivo y porque tenemos bailarines porque toda la técnica es de acá, porque el teatro del huerto es un teatro hermoso y porque bueno, porque ensayamos distinto porque teníamos como jornadas de ocho horas por ahí donde yo venía y ponente, no, yo vivo mitad de mi vida acá y mitad de mi vida allá pero ponenle, no sé, una semana me tocaba venir tres días esos tres días nos internábamos a ensayar después yo seguía ensayando sola allá y yo seguía ensayando solos acá nos volvíamos a juntar a la semana que viene, tres días intensivos y el talento de la gente acá es impresionante todas me preguntan, bueno, ¿cómo te encontrás con el profesionalismo de la gente? y la verdad que no tengo nada para decir, todo lo contrario creo que hay algo que sucede acá con el amor, con el amor cuando uno hace lo que le gusta y cuando uno eligió transitar en la vida un camino de conectar con lo que no le gusta en general uno tiene mucho amor cuando hace las cosas pero en las grandes ciudades, como puede ser, por ahí te encontrás con gente que por ahí ya no tiene tanto amor y si tiene esta cosa de cuánto me vas a pagar por este laburo bueno, ¿se sentía adoptada por cierto? sí, la verdad que sí, no puedo negar que si todos me preguntan, vos sabés que la pregunta que me hacen, vos decís pero una sociedad como con valores más rígidos que los tuyos, mucho más católica ¿cómo te aceptás vos que está en el reloj? y yo le digo, porque creo que justamente soy alguien que viene de afuera sin ínfulas de querer nada, de aportar a ver, yo no soy una porteña no, yo la verdad es que vengo acá, agradezco un montón el amor con el que me reciben que me den la posibilidad de hacer lo que más me gusta y ahora poder hacerlo con los salteños para mí es como perfecta la ecuación y entonces estoy muy agradecida y desde un lugar muy humilde no es mi intención venir a quitarle nada a nadie sino todo lo contrario, contribuir a que haya por ahí más posibilidades una de las cosas que más me gustó fue charlar por ahí con los bailarines y que ellos me cuentan que hay miles de academias de danza muy geniales, muy buenas pero que hay pocos espacios donde expresarse y que ellos tengan la posibilidad de por ahí de hacer algo que lo que estudiaron y que es para lo que se formaron y que además les encanta y bueno, y los músicos son geniales tocan grosso en muchos lugares en la orquesta pero también este tipo de material por ahí no es lo que más hacen acá y están recompados también y Roxana, bueno ella es una diseñadora de alta costura pero digamos acá de alguna manera ella está como metiéndose en algo nuevo que es el teatro y eso para mí y para ella es algo re lindo también estoy copada y la verdad que todo fue con mucho amor todo fue creado como muy caseramente como no hay algo acá industrial, ¿entendés? le pusimos el corazón a este espectáculo fue difícil llegar hasta acá yo soy muy exigente pero bien, no soy exigente de mala sino exigente de que quiero que las cosas jamás haría algo y diría, bueno, no sé me subo, luego de taquita yo soy, no sabes, hay ensayo horas y obvio que las cosas pueden fallar porque el arte es imperfecto y ahí también radica su hermosura pero yo me voy a subir mañana a la ciudad y sabiendo lo que estoy haciendo y respetando muchísimo al público y esperando que el público tenga ganas de compartir el espectáculo y decir, viste que acá pasa mucho si un espectáculo le gusta es andá a verlo porque está bueno es lindo el espectáculo así que ojalá que eso suceda porque de verdad que lo estamos todos haciendo con mucho amor y muchas ganas